Bueno, otros temas que han traído las reformas estructurales a México, hablando específicamente del sector de las telecomunicaciones, pues bueno, más allá de que se han reducido los costos y se ha ampliado la oferta de muchos cargos para ofrecer datos y telefonía móvil, otro de los grandes temas que ha impulsado la reforma de las telecomunicaciones ha sido el tema de la televisión abierta. Como usted sabe, en marzo del año pasado se dio la concesión para que Grupo Imagen diera televisión abierta, que surgiera la tercera televisión o la tercera cadena de televisión abierta, algo que no había sucedido en más de tres décadas. Pues bueno, ahora el Instituto Federal de Telecomunicaciones acaba de lanzar la nueva licitación por 148 canales más a nivel nacional, por si alguna empresa más tiene la intención de generar otra cadena nacional de televisión abierta digital o si algunas empresas de televisión en los estados deciden comprar parte de este espectro para poder ampliar lo que es su canal. Lo cierto es que ya comenzó nuevamente un nuevo proceso en el tema de una televisión abierta digital, una nueva cadena que posiblemente no se logre concretar, porque ya recordará el caso de la otra empresa que quiso competir y no logró ni siquiera pagar el tema de lo que tenía que dar de contraprestación. Lo cierto es que bueno, México inicia nuevamente una tercera ronda para ver si esta vez hay una nueva cadena abierta nacional o simplemente se quedan en televisiones regionales. Telecomunicaciones señaló que hasta el momento hay 25 personas físicas y grupos empresariales interesados en participar en la licitación de 148 canales de televisión. El director de Economía del Espectro del Instituto reiteró que las actuales cadenas de televisión podrían participar en las localidades donde no cuenten con más de 12 MHz. Asimismo, quienes concursen deberán determinar desde el inicio del proceso si participarán de manera individual o en consorcio. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.